buenas tardes espero que estén bien bienvenidos a mi página mr orchids welcome to mr orchids hoy quiero hacer un vídeo sobre una planta que acabo de recibir en el correo esta la compré por ebay y I received this through email and this is a a cineta superba o a quineta superba es una planta que tuve hace muchos años hace como siete años atrás que se la compré a edwin a un vendedor de orquídeas en el festival de las flores I had this orchid like six to seven years ago pero para ese tiempo yo no tenía la experiencia suficiente para manejarla y estaba en un lugar donde comenzó a ser algo extraño las plantas este tipo de plantas los pseudo bulbos que están aquí ven que son secuenciales tienen que comenzar la planta comienza siendo pequeña y según el tiempo van creciendo y aumentando de tamaño y entonces resultó que esta planta empezó a ser lo contrario cuando la tenía empezó a ser una planta robusta grande y de momento comenzó el tamaño a declinar y ser más pequeña más pequeñas hasta que la perdí entonces se me hizo bien difícil poderla conseguir de nuevo y estuve varios años buscándola hasta que de casualidad me tope con ella en ebay y me la enviaron desde eeuu dice que las replantaron el 719 estoy intentando aquí enfocar no quiero hacer el foco pero fue replantado el 719 pero como ustedes sabrán no confío mucho en el musgo por lo menos para el área donde yo vivo no no es un medio que yo confíe mucho pero dada la situación de que esta planta requiere mantenerse húmeda pero no mojada y que debe secar debe secar lentamente pues voy a estar utilizando mi mezcla de siempre pero voy a dejar pedacitos de este musgo y los voy a mezclar dentro de la mezcla que yo utilizo para un poco controlar la humedad pero no va a ser todo así que eso es un proyecto posiblemente más tarde les mostraré lo que voy a hacer con ella pero esta asimismo vino del paquete el color verde que tienen las hojas me parece que es el correcto es como un verde oliva por lo menos aquí se ve un poco más oscuro pero es un verde oliva ya que la planta no puede estar de un verde profundo tiene algunas quemaduras de sol pero no creo que se considere que sea nada grave posiblemente la tenían bajo el sol acá voy a tener que ponerla bajo otras plantas donde si le den luz pero que no sea una luz directa y entonces tengo entendido que esta planta le gusta tener un medio que sea poroso pero que a la vez retenga humedad así que por eso voy a seguir utilizando pedacitos de bark pedacitos de piedra en conjunto con este musgo pero va a ser una pequeña cantidad así que esto era lo que quería enseñarles respecto a una hacineta superba esto es una especie de colombia según tengo entendido y las flores salen de la canasta por esta área no las echan aquí sino que salen con un péndulo y caen y tienen forma de una vez This hacineta superba likes a loose medium so I'm going to repot it again but I'm going to use bark chips rocks and I'm gonna repurpose I'm gonna use a bit of this moss that I have here because even though the plant loves to be to have some moisture on its mediums it doesn't like to get very wet but neither does it like to get too dry so I'm going to you know take advantage that the new shoots are coming and I'm going to repot it because these new shoots don't have new roots so it's gonna be easier to repot it in the medium I want to use that it's you know better for for my taste and in the conditions that I live como decía en inglés voy a aprovechar que esta planta ahora tiene hijos nuevos que aún no tienen raíces para replantarla porque entonces los hijos nuevos se van a pegar en el medio nuevo y entonces voy a intentar no molestar mucho las raíces así que va a ser un trabajo bastante delicado pero es importante moverla de aquí porque no confía en el burgo no quiero que se me vaya a podrir así que eso sería todo y termino mi vista con esta catleya que está aquí y ahora mismo tiene una espada va a florecer pronto es una de mis catleya favorita y pronto verán una fotografía así que muchas gracias por estar conmigo eso sería todo thanks for coming thanks for being with me y añádame y denme follow en mi página MrR Kids y Gracias.